¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, lo que está haciendo esta hermosa cantidad de gente que está acá, ejerciendo nuestro derecho venezolano, nuestro derecho ciudadano. Vamos a ganar, vamos a seguir ganando y vamos a cumplir entre todos un país de inclusión, de justicia, de paz y de libertad. Estos son los ejemplos. Desgraciadamente no solamente en Aragua, en muchos otros sitios. Yo insisto, la denuncia que hicimos sigue vigente. El gobierno pasó el día miércoles de la resistencia pasiva a la jornada de devaliación, al saboteo activo. En Macarado, por ejemplo, gente que nosotros sacamos de la Asamblea Nacional a punta de votos, como está Juan Carlos Alemán, hoy se hizo presente para tratar de hostigar a los ciudadanos. Bueno, y eso está pasando también en Maracay y en otras partes. Frente a eso, nuestro llamado sigue siendo el mismo. Los venezolanos tenemos que demostrar.